Ahí está el pareo de la ronda número 5 del Campeonato Nacional de Blitz. Vamos a ver en qué mesa nos quedamos para ver una de las partidas en instantes. Vamos a empezar desde atrás para adelante. Yo les digo que vamos a terminar filmando el encuentro entre el gran maestro Neuris Delgado y José Cubas. Pero hagamos un paneo general de lo que está ocurriendo en la quinta ronda del Campeonato Nacional de Blitz. Fíjense que esto es una fiesta, señores. Está por empezar la ronda 5, señores. Ahí está la mesa que vamos a filmar probablemente, la del medio. Neuris versus José. Adelante, ahí vemos en la mesa 3, Agabásquez contra Croft. En la mesa 1, Joaquín va a verselas con Axel León. Va a ver, va a verselas muy complicadas. Este es el salón de eventos del Club Deportivo de Puerto Sajonia. Campeonato Nacional de Blitz, ronda número 5. Este es un paneo general. Les aviso que vamos a filmar, si podemos, completa la partida entre el gran maestro Neuris Delgado con blancas ante el gran maestro José Fernando Cubas. ¡Vamos! 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 Talla, 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 talla.